Desde las asociaciones de inquilinos de todo el país lo que venimos planteando es que la ley siempre la vimos como un puntapié inicial, no de llegada. Y en torno a eso creemos que, bueno, podemos sentarnos a debatir y rever algunos ejes. En la justa anual hay una propuesta que era ese ajuste anual dividirlo en dos momentos. En este caso sería un primer aumento de un 25% cuando se cumple el 25% a los seis meses posteriores. Eso no está hoy por hoy planteado en un proyecto de ley, hay 27 proyectos en debate. Casi todos hablan de derogar, de modificar cláusulas para desalojos express, de volver el plazo a los dos años, de ajustes trimestrales, mensuales. Hasta ha llegado a decir algún diputado, ¿qué pasa con las renovaciones? Bueno, con las renovaciones que son un nuevo contrato de alquiler, están pidiendo hoy por hoy alrededor del 100% en promedio de lo que venían abonando. Es realmente una locura, pero fundamentalmente el máximo problema que estamos teniendo hoy por hoy es la oferta. Inmuebles de alquiler disponibles para poder alquilarlos. Esto es producto de una estrategia especulativa de retirar los inmuebles para que esos inmuebles cada vez se eleve más el precio. Y en torno a eso también hay algunos proyectos que plantean beneficios fiscales en pos de los propietarios para que justamente pongan esos inmuebles en alquiler y la demanda pueda ser satisfactiva. Hoy no pasa y muchas veces los inquilinos van, buscan, miran y ni bien está publicado en los portales, ya llaman y están reservados. Ni siquiera llegan a poder ir a verlos personalmente al inmueble, sino que lo alquilan por las fotos que ven en los portales. Mirá, nosotros siempre vemos que los más perjudicados con la ley fueron las inmobiliarias, por una situación muy clara. Antes de la ley había 9 millones de inquilinos, como ahora, y había 9 millones de tipos de contratos. Hoy por hoy hay un solo contrato de alquiler en todo lo largo y ancho del país. Ya los controles estatales son fijos, si bien falta parte de implementar, pero la legislación en torno al Código Civil es muy clara. Y ya no deja la una de la ley para que las inmobiliarias, mediante cláusulas abusivas, se aprovechen del inquilino y del propietario también. Con respecto a eso, nosotros creemos que hoy por hoy la ley sigue estando vigente y todos los contratos que se firmen son con esta ley. Por más de que esté en debate una modificación o no, no sabemos en qué va a terminar todo esto, pero hoy por hoy la ley sigue vigente y se pueden firmar contratos de alquiler.